¡Muy buenas a todos, hermosos y hermosas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de War Thunder Hoy estamos con el JF-17 Ya sabéis, el nuevo avión de la rama Bueno, que han puesto en la rama china Que es el nuevo avión, uno de los nuevos aviones de Squadron Aunque realmente, si no me equivoco, esto es pakistaní, ¿no? Es de Pakistán Pero bueno, lo han puesto aquí y ya está A ver Vamos al tema Importante, aparte que mucha gente dice que Esto es un F-16 copiado La verdad sí podía parecer un F-16 A mí me parece una mezcla del F-16 con el 105 Thunder Chief Este de aquí Me parece una mezcla de los dos Tengo que decir que, a ver Lo digo por el morro más que nada Si os fijáis Me recuerda como si hubiesen recortado El morro de este En un cuerpo de un F-16, pero bueno A ver, hay que decir que sí A pesar de que se parece con el F-16 Sinceramente Yo lo he notado Es algo inferior en todos los aspectos Quizá en lo único que puede estar más o menos a la par Sería en el tema de De los misiles Aquí vemos que tiene Bueno, aquí vemos el armamento ¿Vale? Tenemos de misiles infrarrojos ¿Vale? Tenemos los PL-5E2 Que podríamos llevar cuatro Luego teníamos los SD-10 Que serían los misiles Guiados por radar Básicamente Y luego tenemos Lo que son las Las bombas Las bombas Planeadoras Que son unas cosas nuevas Que han añadido en esta actualización Que son estas que veis aquí abajo Que serían una bomba parecida A lo que es una J-DAM Más o menos ¿Vale? Podríamos llevar De estas bombas Realmente hasta cuatro Realmente no tienen mucho explosivo Estas bombas Tienen unos 200 kilos de TNT 220 kilos de TNT No es mucho No es mucho A ver, a mí me ha hecho gracia Llevarlos para el vídeo Vale, o sea que las voy a probar Y demás durante el vídeo Pero A ver Su utilidad es limitada Lo bueno que tiene es eso Que puedes trepar Rápidamente Soltar las bombas En un objetivo Y olvidarte de ellas Porque son Como son guía GPS O guía inercial Por lo menos Pues ya no tienes que seguir Manteniendo el punto fijado Para eso Luego también podrías llevar Por ejemplo Las Payway A ver, yo las Payway A mí No me acaban de convencer Para batallas aéreas Por el hecho de que Tienes que estar manteniendo fijado Todo el rato el punto Y encima tienes que estar A cierta altura Con lo cual Te dificulta las probabilidades De supervivencia Ahora, para batallas terrestres Tanques Pues igual Sí Bueno, no es tan mal No es tan mal Luego por ejemplo Tenemos estas de aquí Las Las de 2000 libras Que son las típicas No me gusta mucho El nuevo sistema Que han puesto Para ver las armas Es un poco incómodo Porque cada vez Que tiro para adelante Para atrás Me cambia una cosa A la otra Es un poco rollo Pero bueno En resumen Que yo la configuración Que voy a usar Para este vídeo Bueno, por cierto Ya veis que tiene cohetes También Tal ¿Vale? Eso es lo más básico Y las otras GB250 Que son las pequeñitas Estas de aquí Vale, no sé si se llegan a ver Yo voy a usar La combinación Que a mí Más me ha gustado Y más curiosa Que es esta de aquí Que voy a llevar Los PL5 E2 Y los SD10 Tengo que decir Que son bastante buenos Estos misiles A ver, estos misiles Son guía por radar Pero son dispara y olvida ¿Vale? Puedes fijar Disparas Y ya va solo ¿Vale? Tiene un alcance De unos 80 kilómetros Aunque lo recomendable Es que los tires Unos 15 Unos 15 kilómetros A ver, puedes acertar Objetivos a 20 y 30 Que creo que durante el vídeo Yo he acertado a alguno A unos 30 o 20 y pico kilómetros Más o menos ¿Puedes hacerlo? Sí Pero A ver Es medio complicado ¿Vale? O sea Puedes hacerlo Y puede que a alguno le des Pero vamos Yo te recomiendo Si los tiras a unos 15 kilómetros O 10 kilómetros Es muy probable Que le des al enemigo Pero muy Muy probable Luego tenemos El PL5 El PL5 La cosa que tiene Es que A ver No es que sea mal misil ¿Vale? Es un misil de todo aspecto Gira 35 G Tiene una velocidad De 3 Match En teoría Tiene el IRF-CM Aunque yo os digo Que No sé si se nota La verdad Pero el problema Que tiene este misil Que si lo usas A muy corta distancia Como sale con tanta aceleración No gira O sea Tira recto ¿Vale? Es más o menos Un problema parecido Al que tienen Los Magic Los Magic 1 Por ejemplo De los Magic 2 Son misiles Que tienen mucha aceleración Que en ciertas ocasiones Va bien Pero como lo tienes Por ejemplo A un kilómetro Kilómetro y medio Y el enemigo Empiece a girar Es medio probable Que el misil No le alcance Por el tema Del giro Ahora No es mal misil Del todo Es un poquito Inferior Según lo que yo he estado Probando Diría que es un pelín Inferior al Sidewinder 9L O por lo menos Sería comparable Yo diría que es algo Inferior al Sidewinder 9L Por el tema Del giro Y demás Pero bueno Sería más o menos Aproximado a un Sidewinder 9L Más o menos Pero yo diría que un poquito Inferior Vamos a hablar Del tema De costes De reparaciones Y demás Este cacharro Este cacharro puede llegar A costar como máximo El coste máximo De reparación 12.696 A ver Es un poquito caro Y más para un bicho Que está en 13.3 Sinceramente Yo no le veo el motivo De que este cacharro Este Mira Si me lo hubiese expuesto En 11.0 O en 11 Mira En el mismo BR Que el primer Que el primer El F14 Todavía En 12.0 11.7 Más o menos Un BR así En 11 con algo Bueno Que no es que Bueno Si un 11.7 Podría haber sido A ver Sé que no hay mucha cosa De eso Pero 12.0 Algo así Pero A ver Que no No va a cambiar mucho La cosa No va a cambiar Por cierto No sé si el 11.7 existe O me lo acabo de inventar Bueno 11.3 No sé 11.3 Tal Pues en 11.3 Eh Si Bueno Creo que me lo he sacado De la manga Básicamente El 11.7 Eh Pero en 13.3 Yo no le veo El motivo De que esté en SBR Realmente A ver Es un avión Que velocidad máxima 1710 km por hora O sea Para SBR Es bastante A ver Tened en cuenta Que vais a volar La mayoría de veces A baja cota A 1200 por hora 1300 como mucho Porque a partir de 1300 Se parte a baja cota Así que no puedes volar Mucho más rápido No es precisamente rápido El armamento que tiene Es equivalente Al que muchos tienen En 11.3 Ponle por el caso No sé Yo lo veo Un poquito alto De BR Para lo que es Porque ni de coña Ni de coña Se acerca A lo que es un F16 O sea Se queda algo Por atrás Un F16 ¿Qué es lo que tiene Esta especie De JDAMS Chinorrias? No creo que sea Justificación Para un 13.3 Creo Sí que es verdad Que en tanques Aquí como te indica Baja el BR Evidentemente Porque no hay mucho Más en tanques Pero En aviones 13.3 Me cuadraría Más que fuera La verdad 11.3 12.3 Pero 11.3 13.3 No Yo la verdad No lo veo Pero bueno Es que os lo he dicho 1710 kilómetros por hora No es precisamente rápido Tiempo de giro 20 segundos Ritmo de ascenso 270 metros segundo No es La gran cosa La verdad Pero bueno Así que Nada Yo lo que quiero es probar Sobre todo las JDAMS Que son Están chulas Así que A menos que sean JDAMS Pero bueno No se llaman JDAMS ¿No? Aquí por lo menos Son las LS6500 Básicamente Quiero probarlo Y ya está Así que Muchachos Dentro intro Y os dejo con el Con el vídeo En el reino digital Donde la noche eterna Comienza A devolver Emerge en su canal Donde el metal es ley Entre beats y suscripciones La furia se desata Degenerados entran en el champ Un ejército de almas ardientes Sedientas de sangre Nuestra batalla comienza Rúguen los motores En los campos de batalla De War Thunder O en la inmensidad De estas Dicen carros de combate Sonido aterrador Los acorazados Rujen en el mar Los aviones Vuelan rápido Como el trueno Las naves Saltan al hiperespacio Huyendo de la ley Con cierto Mira Me ha dado por Ponerme esta especie De bomba planeadora El J-DAM Llámala como quieras Yo creo A ver Sinceramente Yo creo que a este avión En batallas aéreas No le hace falta llevarlas Aunque Aunque si las llevas A ver Tiene su Parte buena Y su parte mala Lo malo de estas bombas Es que tienes que trepar Relativamente bastante Ponle que tengas que estar Mínimo Casi a 5000 metros de altura Para que la bomba Llegue tranquilamente al sitio A ver Lo bueno de eso Es que llevar estas bombas Son GPS por cierto No corrigen rumbo o nada O sea Allá donde marcas Van Y hasta Da igual que luego cambies El sitio de marca No van a cambiar La parte buena Es que las puedes tirar Te olvidas Y por lo menos Quizás haces alguna partida Si tienes mala suerte Y demás Pues puede ser Lo malo de esto Lo dicho Es que tienes que trepar Relativamente bastante Para poderlas usar Es un punto bastante negativo Teniendo en cuenta La verdad A ver lo bueno Yo treparía unos 3000 metros No creo que haga falta mucho más Y iría rápido A marcar un objetivo Más o menos cercano Por ejemplo Posiciones estáticas Teniendo en cuenta De que No podemos corregir El tiro ni nada Vale Hay que tener en cuenta eso Importante A ver Estamos muy lejos Así que de momento No vamos a poder marcar nada Podemos tirar igualmente A ojímetro Podemos tirarlas así Pam Y probar a ver si A suerte llegan No creo que lleguen Básicamente A veces también Lo que puedes hacer Es tirar el avión Para arriba Y soltar la bomba Que le da cierto impulso Aunque yo no me fiaría mucho La verdad Pero como yo tengo miedo De que me Me van a crujir Tiene una pinta Guapa Que lo van a hacer Vamos a tirar una bomba Ahí Velocidad demasiado alta Qué bien Vale Baja la velocidad entonces Vamos a intentar marcar Eso de ahí Ya hemos bajado la velocidad Efectivamente Pues una para allá Y vamos a marcar Pues por ejemplo Otra a ella mismo Vale Pues por ejemplo Ahí Vale Y nos vamos Voy a tirar un chaf Por si acaso Es que nada Que eso A mí me huele Bastante mal Y vale A ver la bomba Ni nada Yo creo que sí Le doy Al objetivo Que lo hemos tirado Bastante bien Vamos a equiparnos Ahora El misil de radar Vale Vamos a equiparnos Este Vale Vamos a poner SRC PDN Podemos tirarlo por ciento En TWS Vale También Y va bastante bien El misil es bastante decente El SD10 Bastante bueno Ahí están llegando las bombas La verdad es que es bastante chulo No Ah SS SS Vale La primera ya ha llegado Por lo menos Y ahí llega la segunda Vale ¿Creéis que le doy a eso de ahí? Ah Es complicado Pero A ver 10 kilómetros Si no se mete por detrás de la montaña Que diría que sí Mmm Creo que no lo ha malgastado Se va por detrás de esa montaña Y se la va a comer la montaña El misil Marca porfa ¿Se marca en algo? Tengo mis dudas Hola A mí esto me da bastante miedo Vamos a cambiar de radar Está por ahí detrás Está para atrás Seguido El F-16 Vale Todavía me quedan dos guiados por radar Este macho Es que no lo veo Creo que me sería rentable Largarme Esa mano partida Está medio jodida A ver Tenemos un A ver Relativamente puedes tirarlos A largo alcance Los misiles también O sea Las cosas como son Pero Para mí Que van mucho mejor A partir de los 20 kilómetros Más o menos Yo diría Vale Ahí tenemos un sujeto Como no lo veo Donde puñetas está No si está debajo de la montaña Detrás No Viene de frente ¿Le doy? Bueno Ese se la ha comido Más o menos Sufre daño Señor Timor Pero no hay el Pumba ¿No? Vale Creo que le doy Vale Eso si le ha dado Por lo menos Pues eso El misil guiado por radar Este De este avión Es bastante bueno Ya os digo Para mí sobre todo A la corta distancia Y me da que estoy solo ¿Verdad? O casi solo Tengo una pinta Que me voy a comer Un misil guiado por radar ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones? He perdido el control Por un momento del avión ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado ahí? Tío Tiene vengala seguramente ¿No? Igual no se ha dado cuenta Sí se ha dado cuenta Pero tarde ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado? Puta paranoia Vale, me he quedado sin munición Bueno, sin misiles Mejor dicho ¿Estoy yo solo? No No, queda uno Me conviene ¿Dónde está el compañero? Ni puta idea Creo que me conviene Ir a repostar Porque no sé ¿Dónde está el compañero? Ah, está ahí Es un F-15 No, quedan dos Sí me conviene Ir a repostarse O puedo ir a ayudar Voy a irlo a ayudar Probablemente sea más útil Ayudarlo Por lo más Aunque sea acojonando A los otros Daños graves Daños graves Vale Hemos dejado la partida Realmente Empatada Uno contra uno Van a quedar Yo quería conseguirle Tiempo al F-15 Yo quería conseguirle Tiempo A ver si lo gana Yo quería conseguirle Tiempo Para que se cargase Bueno, para que se fuera Bueno, yo qué sé A ver si con suerte Se lo carga Buenísimo Buenísimo Eh, os voy a dejar A ver cuánto ganamos Con esta partida A ver Me he cargado a tres aviones No está tan mal He bombardeado Me he cargado dos objetivos De tierra No está tan mal Así que veremos Luego en la próxima partida Si es Bueno, no sé si usaré Esta especie de J-Dams O solamente usaré La configuración Por así decirlo Aire a aire Os voy a dejar a ver Cuánto ganamos en esta partidita Que a ver Es una partida Bastante Bastante decente Vamos a dejarlo ahí Yo creo haber salgado Unos 60.000 Dolarucos Ah no Pues 40.000 Acostumbrado al Premium Disculpa Y bueno Lo que sí me he sacado Es bastante experiencia 9.643 Os recuerdo Que tengo a cuenta Premium Así que 39.000 Casi 40.000 Y casi 10.000 De experiencia Así que Bastante, bastante bien Demasiado lejos Ven para acá No coño Tú no Tú sí Hay una idea Que le damos Perfecto Bien Vale Ese ya no me gusta demasiado No No me ha gustado demasiado No Pero bueno Misiles por radar De puta madre Se lo han cargado Se ha estrellado No Sí, sí Se lo han cargado Vale Mierda Esta ya me la voy a venir Menos mal Que tenía la montaña Adelante Ahora me arreglo ya Hostias Harre Vale Tenemos ahí Con Harrier Bien Joder Os le he dado Vale También manda 17 kilómetros Por favor Enciende el puto Buscador del misil Vámonos Vámonos Alguien le he dado Dos Envien Dos J-10 A tomar por el culo Hijos de la grandisa Bota Vale Cambia de radar ¿Quién me ha tirado? ¿Dónde estáis? Vean J-10 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 es un jodido Hostias Espera Ahí son los cuantos J-11 Su-27 A ver si hay suerte Yo creo que sí Bien Aquí creo que voy a palmar Porque me he metido En toda la boca del lobo Uy Me ha pasado por el lobo Corre Corre A ver Gira mucho más Que nosotros También supongo que se va Bastante más rápido Encima viene el otro Espérate No está girando Se está girando Se está girando Ay dios Ay no me ha dado tiempo De esquivarlo Coyo Tres más uno Tres más uno Pero este Este va a palmar O sea que me voy a llevar Cuatro ¿No? Cuatro Vale Si de momento me había dado La mitad Pero bueno Oye pues me he cargado cuatro Ni tan mal O sea Joder La sema que he sido demasiado lento Cuando he intentado maniobrar al final Y me he acabado tragando el guantazo Por cierto Me van Me he fijado que me van muy bien Las municiones Las municiones anti blindaje Contra los aviones A menos las de este avión O sea que Ni tan mal Las voy a seguir usando Evidentemente Básico rápido Sé que estoy tirando Básicamente fuera de rango Pero Quiero probar Se acuerda de rango Me refiero que La bomba cuando está realmente Dentro del rango Se fija ¿Vale? O sea dentro del rango Del fijador Del láser O lo que sea Del GPS O lo que sea Se fija ¿Vale? Pero ahora no se me está fijando Eso quiere decir que He tirado Muy lejos Creo que han tirado Como unos 20 kilómetros O sea que Vamos que yo creo que llegan ¿Eh? O por lo menos se quedan Cerca A ver Yo creo que sí ¿Eh? Creo que sí Me ha tirado bastante altura No sé si daré al objetivo Eso ya es otro tema Pero Vale No, no he llegado Me pasé de listo Ah, igual me faltó velocidad Porque se lo hubiese tirado A mil y pico A más de mil y pico Pasa que claro No se puede Por el tema De la De que la bomba No admite Eterse a más velocidad De eso Pero bueno Tenía que probarlo Y ya está Tenemos ahí J-11 Joder Joder ¿Se lo atreve? Me siento Dios ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? Creo que mi misil Ha hecho detonar el suyo Pero el mío igualmente Casi le ha dado a él Pero aunque no le ha dado Joder Yo que soy muy cabezal Yo creo que me renta más Tirarlas a Dos mil metros Por ejemplo Pero a mil y pico kilómetros Por hora Bueno, el problema es que No he podido ir a más de match A match 1 Si voy a match 1 Ya no me deja Tirar las bombas Yo claro Eso a cierta altura Match 1 Es más velocidad Así que Por temas de la fricción Con el aire y todo el rollo A ver De todas formas Uy coño Que le he dado un golpe Perdón Hostia Tira la bomba Por Dios Tira ya la puta bomba Por favor Que no baja de velocidad Voy a palmar De la forma más ridícula ¿Dónde coño va el misil? ¿Dónde coño va el misil? Vale Bien Buena esa Le lleva un misilito Joder Con las putas bombas Bueno Por lo menos llegan O sea Por lo menos llega Al menos una No, no Bueno Esa se ha caído En el acantilado Vale A ver Pura suerte he tenido Que no me hayan Curgido el lomo El primer peguente Me he cruzado Match El enemigo tomado La iniciativa Le doy Que regrese Ah, pero que está muerto Vale Y se lo han cargado O me lo he cargado yo No sé Ayuda por matar Joder Estaba jodido Estaba cantada la cosa Está bonita la camina Pues bueno muchachos Iremos terminando el vídeo Porque a ver La verdad que al final El avión Tengo que decir Que me ha gustado bastante A ver Por ahora es de los mejores Yo diría que de los mejores vehículos Que hay de escuadrón O sea Al menos de los que han puesto En esta actualización Es lo mejor que os podéis sacar En mi opinión Sinceramente Que vale la pena Sigo diciendo que Para mí está un poquito alto De BR A ver A ver a día de hoy No importa mucho Porque realmente Los aviones que hay O sea El BR máximo Es en el que está No puedes subir mucho más allá Aunque te pongan en 12 con algo Te va a tocar Casi siempre en 13 algo Pero aún así Me parece que debería ser Como mucho Mucho 11 con algo 12 3 Algo así Porque 13 Me parece Me parece demasiado alto Y más si de cara a un futuro Hay nuevos BRs por arriba Que entonces Si que le van a fastidiar la vida Pero bueno Eso es cosa mía Creo que sinceramente El BR es un pelín alto Y esos Casi 13.000 de reparación Los vas a pagar Más seguido De lo que te gustaría Por lo que estoy diciendo Que sí Que el avión tiene buenos misiles Te puedes defender bien No te digo que no Pero Te enfrentas a aviones Que son Por lo general Bastante Superiores Pero vuelvo a decir El avión vale la pena Vale la pena Y más Si te sabes manejar Por ejemplo Bien con un F-16 El JF-17 Te lo vas a llevar de maravilla Es un buen cacharro Sí En mi opinión Está un pelín alto de BR No debería estar en este BR Y más Joder Que te vas a Por cada derribue Te vas a dejar 13.000 pavos Prácticamente Así que Ese sería la única contra que le veo El tema del BR Por lo demás Me parece un avión Bastante bueno Y un avión bueno Para iniciarse con los chinos Si Si todavía no tenéis nada De aviones chinos O tenéis un poquito Pues bueno Me parece un avión Bastante Bastante competente La verdad De lo mejor que tiene China Ahora mismo En En este BR Aparte del J-10 Que también tengo que sacarlo Y el F-16 Para mí es de lo mejorcito Que tiene Así que Vale Vale bastante la pena Obviando los demás Pero me refiero De este rango Por ejemplo Es un buen rango Para entrar en el top tier Es un Perdón Rango no Un buen avión Para entrar en el top tier El BR chino Me parece Una buena iniciación La verdad No es que sea lo mejor Pero es de De lo mejor Para iniciarse En este BR chino Así que Os lo recomendaría La verdad Y nada muchachos Pues dejamos el vídeo Por aquí Y ya está Como siempre os recuerdo Pasaros por la descripción Echar un vistazo A las redes Entrar en Discord Sobre todo Que es importante Para que estéis enterados De todas las novedades Echar un vistazo En general A las demás redes Como Twitch Que me podéis seguir por ahí Echar un vistazo Que estamos haciendo Los directos Los sorteos Y demás Además si me queréis Apoyar monetariamente Ya sabéis que Pues bueno Viendo anuncios O haciendo miembros De este canal Por menos de un euro Y al mes O Yendo a Twitch Viendo los anuncios De Twitch O suscribiéndote en Twitch Que te sale gratis Con el Amazon Prime Y a mi me ayudas muchísimo Y es la verdad Pues de esa forma Me podéis ayudar muchísimo Una vez dicho esto Pues nada Simple de echar un vistazo A las redes sociales Y nos veremos En el siguiente vídeo O directo Chau chau gente